El día de hoy nos dirigimos a comer, pero vamos a la playa Garita Palmera. Esta playa nosotros nunca la hemos conocido. Ahorita les voy a presentar quiénes son los invitados del día de hoy. Pues tenemos varios amigos aquí en El Salvador, como ya lo pueden saber. Y vamos a probar también a ver si los mariscos de aquí, de las playas de aquí... O bueno, no mariscos, sino que la comida de al lado de la playa es igual a la de México o es un poco diferente. Así que acompáñennos a ver el video y deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Vamos con el vlog. Fíjense, la neta yo no conozco aquí, pero a lo que veo al parecer es una playa que está llena de eventos, está llena de varias cosas. No sé realmente qué es lo que se realiza en esta playa, pero veo que sí es reconocida. Ahorita vamos llegando a este restaurante que se llama Rancho La Caleta del Pescador. Lo que me llama mucho la atención es que aquí en El Salvador les llaman ranchos. A todo esto que ven aquí se les conoce como ranchos. ¿Por qué ranchos? No lo sé realmente, porque allá rancho en México es diferente y no está en lo que es la costa de la playa, sino que está allá en la sierra. Los ranchos aquí son similar a eso, hagan de cuenta que siempre van a estar al borde de lo que es la playa. Así los nombran, porque ahí puedes pasar el tiempo con la familia, puedes venir a convivir, puedes venir a comer. A veces hay ranchos con albercas. Ya ahora sí entramos y lo primero que nos estamos topando, que pues sí es como un rancho, pero al lado de la playa. O sea, un rancho de México al lado de la playa, porque miren, también hay gallinas y guayas, gallos. ¡Qué gallonones! Esos gallos, de veras, están muy muy grandes. Y ahorita vamos a dirigirnos a la playa. Aquí los ranchos son lugares como de renta para pasar el momento con familia. Incluso unos ranchos son restaurantes, aquí al borde de lo que es la playa. Por ejemplo, allá a lo lejos, ese es un rancho, lo divide esto y aquí es otro rancho. Que ese rancho es un restaurante y venimos a comer, a pasar el tiempo aquí pues con todos nuestros amigos. Y ahora sí vamos llegando aquí a la playa. No les había dicho con quién venimos, venimos con nuestro amigo el Don. Hola, ¿qué tal? Es nuestro amigo, así como Nano, como Melissa y aquí andamos jugando un ratillo. Lo que me gusta mucho de aquí, que ventea, o sea, esta playa ventea muchísimo. Por eso sí, yo pienso que cuando vamos llegando aquí a lo que es El Salvador, siempre hay zona de turbulencia. Porque hagan de cuenta que el aeropuerto está justo así y nosotros venimos de allá y entramos a lo que es la costa, así. De picada y se siente toda la turbulencia, imagínense ir allá arriba, en el aire. Y otra cosa antes de que se me pase, aquí en El Salvador es muy común el fútbol playero. O sea, cualquier bicho sabe jugar fútbol playero en lo que es obviamente la zona de las playas. Son muy buenos los Salvadorani para jugar fútbol en playa. Ah, cierto, vimos a la selecta, pero de fútbol playa, allá en Puerto Vallarta, hace muchísimo, ¿eh? Y nada, se la rifan. Y obviamente se puede pasar el tiempo relajado, como aquí vemos a Nano. Solo echado como vaca. En la casa dormimos y venimos acá a echarnos como vacas. No, pero está muy cómodo. Esto de las hamacas es muy rico aquí en El Salvador. ¿Por qué? Porque se relaja. Hagan de cuenta que no hace nada de calor, es también lo chido. Que te acosan en una hamaca, te relajas y siempre está venteando a gusto. A mí, cuando vengo a El Salvador, siempre me fascinan las hamacas. No es que no haya en México, pero nosotros casi no las usamos. O sea, hablando de nosotros, de lo que es este... Nosotros, nosotros. Mi familia. Y esto es vida. Estar aquí acostado es vida. Qué rico. Ahorita vamos a ver el menú. Ya sé que le llevamos diciendo varios ratos que vamos a comer. No hemos visto ni el menú, pero aquí la neta... El señor, el dueño del restaurante nos atendió bien y... Ya está esperando que tengamos el menú. Ahorita solamente estamos perdiendo el tiempo. Les seguro de decir, no manches, tanto tiempo y no han pedido nada. Aquí no sé si vendan mucho el marisco o solamente comida normal, pero en la playa. Nosotros nos encontramos con el propietario de la caleta del pescador. Primeramente, ¿cuál es su nombre? Santo Gámez Salinas. Ok. ¿Y cuántos años tiene vendiendo aquí en lo que es este rancho? En la actualidad ahorita, pues, estamos, se puede decir, comenzando. Apenas llevamos un año. Ah, ok. Nosotros venimos aquí porque realmente no nos recomendó aquí nuestros amigos salvadoreños, como lo es el dog, es nano, y muchas personas. Por eso decidimos venir a este lugar en específico. Pero antes de eso, allá donde vivimos nosotros, también es zona de playa. Pero venden mariscos muy diferentes. Quisiera saber qué es lo que más se vende aquí en El Salvador. Más bien, al salvadoreño, qué es lo que le gusta comer cuando viene a la playa. Aquí más y de todo es la mariscada. Les gusta mucho la mariscada. La piden mucho, mucho frecuente, ¿verdad? Y si es en caldo, ¿verdad? Pero ya en pescado, piden el pescado frito, pescadito relleno, boca colorada, camarones a la plancha, camarones a la hojillo. Piden los cocteles, piden los mixtos, los super mixtos. Luego pues, hay una mucha más de variedad de estos, al gusto del cliente. ¿De dónde nos podría decir que viene el pescado? ¿Usted sabe dónde lo pescan? A nosotros aquí casi más, el que más utilizamos es el nacional. ¡Wow! Sí, el nacional. O sea, lo pescan aquí directo, se lanzan al mar, pescan y lo traen aquí. ¡Ajá! Así es directo, sí. Entonces es recién fresquecito. Eso es lo bueno, porque no en muchos lugares de ciudad o muchos lugares de costa hacen eso, sino que ya todo lo traen procesado y es lo chido de aquí de El Salvador. Que todas las cosas, toda la comida es 100% natural. O sea, 100% del país, todo lo traen luego al instante y todo está fresco. Como también el caso de las verduras. En México, pues la verdad ya vienen muy procesadas en lo que es en el supermercado. Y aquí las encontramos, vaya verduras, muy buenas, muy ricas. Cuando ustedes vengan aquí a Carita Palmera, busquen Rancho La Caleta del Pescador, que la neta 100% recomendado antes de probar la comida, ahorita la van a ver. Supongo que va a estar riquísimo. Es comida 100% sacada del mar y hay que darle. Gracias. Aquí estamos para atenderle el momento que sea posible. Personal nuestro, pues, procuramos que al cliente venderle lo mejor que se pueda. Muy humilde, pero lo que se vende es calidad y muy sabroso. Ajá. Estamos a la hora. Muchas gracias. Miren, ese es el pescado boca colorada. Aquí pueden comer este pescado. Es muy rico, se mira muy rico. Y ahorita vamos a probar también lo que son los cocteles. Ahora sí, acaba de llegar la comida. Vean nomás, qué rico pescado. Y qué ricos camarones. Fijaros que aquí, en vez de servirlo con bolillo o con mantequilla, lo sirven con tortilla. Ajá. Y tortilla gruesa y paría que es tostada. Miren nomás. Oh, el coctel. Qué rico. Al adentro del coctel mixto, se mira delicioso. Vamos a probarlo también. También el pescado que tiene, es el pescado boca roja, ¿se llama? ¿El pescado boca roja, Doc? Boca colorada. Boca colorada. Este pescado es boca colorada. La neta, se mira muy rico. Está bien suavecito. Y el pescado es con tortillas. Sí, exacto. Es con tortillas, pero... Mmm. Es rico, ¿verdad? Delicioso. Si le pones limón y luego chilito. Si lo preparo con todo, va a ser más bueno. Pero miren. Miren nomás lo que se va a fregar, nano. Qué rico. También el Doc y mi papá. Los frutos del mar. Wow. Chulada. No, la neta, los mariscos de aquí de El Salvador, o sea, no me voy con una mala cara. Me voy con buena cara porque están ricos. Y la neta, aquí ese restaurante, pues, está muy bonito. Es nuevo, por si gustan venir. Vengan, está rico. Y es 100% casero. Es lo chido y es lo bueno de aquí. A mí sí me gustó. El pescado ya lo probé. Así que sí me gustó y hay que darle provechito a todos. Gracias. Esperamos les guste. En vez de las enchiladas, allá en Vallarta ocupamos esto, ¿no? Ah, es que aquí le llaman enchiladas a las tostadas, ¿verdad, nano? Ajá. Allá le llamamos tostadas. Ah, las tostadas. Ajá, exacto, tostadas. Y aquí usan este tipo de galletitas porque no existen las tostadas. Ah, nano, ¿qué te vas a comer? Un coctelazo de camarón. Chulada de coctelazo y chulada de atardecer, ¿eh, güey? Mira, qué bonito atardecer. Hay lo chido de aquí también que se alcanza a ver los atardeceres, comes, matas el tiempo, dejas de pensar en varias cosas y disfrutas la rica comida aquí. ¿El pescado cómo quedó? Decime, ¿te ha gustado o no te ha gustado, Pau? No, exacto, es a lo que voy. La verdad sí me gustó, se saca un 10, la comida está muy rica, el pescado está bien frito, bien rico y la limonada está deliciosa. 100% recomendado. Si gustan venir aquí, está recomendado por nosotros. Si no les gusta, hay que menos en YouTube, en donde quieran, pero yo sé que les va a gustar. En Carita Palmera y vengan a disfrutar de estas ricas comidas salvadoreñas, se puede decir, porque estamos en zona salvadoreña, pero pues comida de la costa, está rico. Ahorita vamos a probar lo que es el coctel de camarón. No lo he probado, pero lo único que sí, aquí se come con galletitas. Igual, nomás que allá en vez de las galletas saladas, pues usamos, como anteriormente dije, la tostada, la tostada delgadita. Como el tipo de tortilla, pero tostada. Como que es tortilla, pero ¿es de maíz o de plátano? Es de maíz. De maíz. Ajá, fíjate, allá las tostadas de plátano no las conocemos como tostadas de plátano. Yo sé que ahorita tú me entiendes que son tostadas de plátano, pero allá los conocemos como platanitos. Y hay dulces y salados de diferentes, son para botanear normalmente. Me dicen que las tostadas son en base a plátano, los totopostes, no hay como que los machacan el plátano y hacen eso. Ajá, sí, eso sí es cierto, es muy cierto que me he imaginado que en la mayoría de Centroamérica usan mucho la tostada, pero de plátano, o sea, el platanito lo conociéramos en México. Tanta plática y ni siquiera lo he probado. Vamos a darle, a ver, con la tostada. Pero con cucharita. No manches. Chulada. La neta es una chulada, ¿eh? Trae pulpo, trae camarón, trae de todo, pero está muy rico. Está muy bueno y es casero. Es de hecho una familia la que hace todo y sabe muy rico. Tienen un sazón muy bueno. Y pues bueno, esperemos que les haya gustado el video. Dejen su like y se suscriban, activan la campanita. Y también recuerden seguirnos en Instagram, TikTok y Facebook. Así que nos vemos en un siguiente video. Fue una tarde muy bonita, fue una tarde muy tranquila, muy chida. Aquí entre amigos, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!